Escribo como antiguamente, con pluma, papel y tiempo. Pasaron los años, aquí pasan cosas que luego no aguanto ni entiendo. No es fácil mandarte noticias ahora que azota el mal viento. Me gana la rabia, me falta el aliento, a veces no sé lo que siento. La tierra tiembla, crece el ruido, suena la canción enamorada, me tocan a la puerta, los jilgueros que prometen y no cumplen nada. Pusieron una tienda donde estaba el bar, las rentas andan por los cielos, hicieron peatonal la calle donde alguna vez cantaba un par de ciegos. El mundo enloquece deprisa, ayer hubo dos balaceras, ganaron los mismos, perdió nuestro equipo, a ratos el alma flaquea. Conservo el sipo que dejaste, la misma dirección, mi guía. Ahí van los amigos, también la familia. Nos doblamos, más nada nos tira. Ahora me despido, hay mucha ropa que lavar. Aquí la cosa está que arde. Te mando un beso y un abrazo, sabes que te extraño. Pero ya se me hace tarde.